Tigre con la alternativa, Atlético con la de siempre a jugar, fútbol. Se apuesta mis amigos mirando la tele. A Cachete, Cachete, Luchetti. Mirá Cachete lo que hizo, Luna de primera para Rincón. Llegaba con los justos, Rincón se la quita. Cachete va, Cachete va, Morales, centro, punto penal. Este es el córner. Angelita de Santa Rosa, la suelta para San Pedri, el arquero lejos, San Pedri, el arquero lejos y... Anda Bianchi por el punto penal, la pelota, segundo palo para San Pedri. La pelota vio por el área, rápido de pierna, Sante Sosa la sacó. El campeano dejó pelota para González, viene Leandro, viene Leandro. Centro, lindo, segundo palo, San Pedri lo que perdió, nueve. González, linda combinación, centro para San Pedri. Aliendro, le quedó atrás la pelota al 29. Cachete a la área, se pone de zurdo, la deja para Castro. Para arriba, la bomba de Castro. Castro, abierto está el rincón, viene Castro, abierto Luna también por el área. Luna. No, 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 no. Nada de esto vale, pero menos sí que la cambia. Llega, llegale, gritan al negro y a Luna. Luna daria, Luna daria, cortocanuto. Morales de frente, Morales de frente. Centro de Morales. Llegaba Sosa. Qué linda pelota metía para Sosa y para Luna. Centro que venía. Señoras y señores, final del juego para la primera parte. Centro cambiándola para Rincón, la quiere bajar. Rincón la bajó atrás del remate de Morales. Ay, no más del palo derecho del arquero que miraba. Ganó el negro, Rincón, le queda a Luna. Le queda a Luna y el arquero salió rápido. Marini pasó por sorpresa, viene el patito. Y el arquero sacó una pelota impresionante. Piden gol. Lo que acaba de sacar Lucchetti. Ganó el centro para Luna. Ganó de cabeza uno de atleta y le quedó a Sosa. A Lucchetti. Para Diplácido. Diplácido y al centro. Casi en contra. Canuto. Falta, ¿no? La tiene Morales. Morales para Luna de cara al gol. Lucchetti. Tucumán separa las antenas de gol. Vino el centro. Evangelista que no podía. Quedó rebote para Méndez. Gol. Gol. Bandera en alto otra vez. Se quiere morir Méndez. El árbitro Aval acaba de cobrar algo que Luzardi. Tarantini terminarán de comprender. No hay duda. ¿Qué es lo que cobró? Gana Evangelista arriba. Reclama penal los jugadores de Atlético Tucumán. Ah, le cobró mano. Ahí. Le cobró mano ahí a Méndez. Cuando la controla le cobra mano. Gana Evangelista la aguanta. Linda acción de juego. La levantaron contra el área. Y a Luquetti salió. El arquero rebote. Y lo perdió Morales. Para San Pedri. Ante Lima. San Pedri. Y a la área. Y sacó. Puló. Y Luna otra vez. El Pulga Rodríguez. Este centro es del Pulga Rodríguez. Esta marca media. Leyes. Ibañez. Ibañez contra el palo. Morales. Señoras y señores. Final del juego. En victoria. En cero de molde. Empataron Tigre y Atlético de Tucumán. En un entretenido partido.